Prometas, sueltas, envueltas, sin meta, esbeltas, se reta, la beta, en prometa, quieta, faceta, mafetas, letras, atletas, los dioses, creen en los hombres, seres que veneran su nombre, se nutren como el tiempo y el espacio, en este mar solo hay corsarios, otro día que tacho en el calendario, que aumento mi radio, que escribo en mi diario, en binario, lenguas muertas, cometas, sueltas, envueltas, sin meta, esbeltas, se reta, la beta, en prometa, quieta, faceta, amfetas, letras, atletas. Los dioses creen en los hombres, seres que veneran su nombre, se nutren como el tiempo y el espacio, en este mar solo hay corsarios, otro día que tacho en el calendario, que aumento mi radio, que escribo en mi diario, en binario, lenguas muertas, cometas, sueltas, envueltas, sin meta, esbeltas, se reta, la beta, en prometa, quieta, faceta, amfetas, letras, atletas, sueltas. Cuartas, en el segundo, mar, siempre es infinito, mar de...